Protecto Glass, blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los siete niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 5555-74-3433. Protecto Glass, nuestro negocio es salvar vidas. Tengo el gusto de invitarle a la presentación de mi nuevo libro Los milagrosos iconos de la Virgen Madre de Dios que será el jueves 19 de octubre a las 6.30 de la tarde en el Auditorio de la Parroquia de la Sagrada Familia en la Colonia Roma. La entrada es por la calle Puebla, número 152. Es entrada libre, entrada gratuita. Es esta invitación que le extiendo para que conozca usted este mi nuevo libro y yo tener el gusto de conocerle. Nos vemos pues el jueves 19 de octubre a las 6.30 de la tarde en el Auditorio de la Parroquia de la Sagrada Familia, Colonia Roma. En las magníficas instalaciones de su plantel Tlalpan, la Universidad Católica Lumen Gentium imparte licenciaturas en Psicología, Filosofía, Teología, Contaduría y Negocios y Música. Maestrías en Filosofía, Teología, Pedagogía Catequética, Pastoral Urbana, Psicopedagogía y Pensamiento Social Cristiano. Doctorados en Filosofía y Teología. Además, diversos y atractivos cursos y diplomados presenciales y a distancia. Atrévete a conocer todo un mundo de sabiduría y crece en el conocimiento de la fe. Informes e inscripciones al 55 56 55 50 03 o en www.universidadcatolica.edu.mx Canta Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Monja Carmelita Descalza en el convento de Lissier en Francia. Pues mire, Francia tiene a su santa patrona Santa Juana de Arco y a su santa patrona Santa Teresa del Niño Jesús. Son estos dos tesoros femeninos de Francia. Porque también tiene a San Luis, Rey de Francia, San Luis no, no. Pero en Mujeres, Santa Teresa del Niño Jesús, la joya de la corona francesa. Y Santa Juana de Arco, la joya también de la corona francesa. Hoy estamos acercándonos a la vida, a la espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Y estoy conversando con la hermana Juana Ángeles Zárate. Ella es Carmelita del Sagrado Corazón. Hermana, ¿usted de alguna manera es empática con Santa Teresita? Soy amiga, soy su hermana y creo que el sentir del Carmelo no puede sino empatizar con el corazón de Teresita. Porque ella es la síntesis de la espiritualidad del Carmelo, vivida y expresada con profundas sencillas. Y aunque ella es una religiosa carmelita de clausura, realmente la forma como ella vivió su experiencia de Dios y su misión en la iglesia es una forma que inspira a todos los seres humanos precisamente porque nos presenta la santidad como algo accesible para todos. ¿Quién de nosotros no puede reconocer que es pequeño frente a la grandeza de Dios o pequeño frente a las grandes vicisitudes y las grandes problemáticas del mundo y de la iglesia? ¿Quién de nosotros no desea sentir la fuerza de atracción del amor de Dios que todo lo dirige? ¿Quién de nosotros no puede hacer pequeñas obras de amor, gestos que pueden trascender pero que son gestos pequeños de amor? Servir, aceptar a una persona que no nos cae muy bien, amar a aquellos que están cerca de nosotros y pensar en el bien de los demás. Todo eso lo podemos hacer. Entonces sí, mi corazón siente con Teresita y mi corazón siente con el Carmelo porque todo el Carmelo está en Teresita. Ella fue una gran discípula de San Juan de la Cruz. Realmente fue quien pudo vivir a plenitud la experiencia que propone San Juan de la Cruz de vivir la unión con Dios. Y de ese trabajo fuerte, pudiéramos decir, heroico de vencerse a sí misma para poder entregar su corazón y su voluntad y su vida a Dios. Y bueno, San Juan de la Cruz, ahí está, con gestos cotidianos, con gestos femeninos, con gestos sencillos y que nos hace muy cercano el deseo de Dios. Acerquémonos ahora a la vida de Teresa en su convento. Desde que ella dejó Le Bousonet, la casita donde vivió con sus papás, para entrar al Carmelo, donde ya estaban dos de sus hermanas, ¿cómo transcurrió su vida allí? Entró de 15 años, murió a los 24. ¿Cómo fueron esos nueve años de vida religiosa? Teresa Martín Guerán ingresó en el Carmelo de El Isidio el 9 de abril de 1888. Tomó el hábito el 10 de enero del año siguiente. Tomó el nombre de Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. E hizo su profesión religiosa el 8 de septiembre de 1890. En el Carmelo, comenzó el camino de perfección trazado por la madre fundadora, Santa Teresa de Jesús, con auténtica fidelidad. Iluminada por la palabra de Dios y probada especialmente por la enfermedad de su papá, que murió el 29 de julio de 1894, emprendió el camino hacia la santidad, inspirada en el Evangelio y poniendo el amor al centro de todo. Descubre y comunica a las novices confiadas a sus cuidados, el camino de la infancia espiritual. Recibe como don especial el encargo de acompañar con la oración y el sacrificio a dos hermanos misioneros. Penetra cada vez más en el misterio de la iglesia y siente crecer su vocación apostólica y misionera, para arrastrar consigo a los demás, movida por el amor de Cristo. El 9 de junio de 1895 se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Algunos meses más tarde, el 3 de abril, durante la noche del jueves al viernes santo, sufrió una hemoptisis, primera manifestación de la enfermedad que la llevaría a la muerte y que ella acogió como una misteriosa visita del Esposo Divino. Entró entonces en una prueba de fe que la lleva a un impresionante grado de santidad y descubre que su vocación consiste en ser el amor en el corazón de la iglesia. El 8 de julio de 1897 fue llevada a la enfermería, porque los dolores causados por la tuberculosis eran cada vez más intensos. Esta enfermedad la soportó con paciencia, hasta su muerte, que ocurrió en la tarde del 30 de septiembre de 1897 a las 19.20 horas. Yo no muero, entro en la vida, había escrito, sus últimas palabras, Dios mío, te amo. Se llenó una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica en favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Fue canonizada por el Papa Pio XI el 17 de mayo de 1925, y el mismo Papa el 14 de diciembre de 1927 la proclamó patrona universal de las misiones. Con ocasión del centenario de su muerte, Juan Pablo II la declaró doctora de la iglesia, por la solidez de su sabiduría espiritual inspirada en el Evangelio, por la originalidad de sus intuiciones teológicas, en las cuales resplandece su eminente doctrina, y por la acogida en todo el mundo de su mensaje espiritual, difundido a través de la traducción de sus obras en 50 lenguas diversas. Desde que Santa Teresa de Niño Jesús es doctora de la iglesia, hermana Ángeles, ya sabemos que se puede ser doctor de la iglesia sin haber cursado ni siquiera un semestre de teología, que también se puede ser doctor de la iglesia desde la sencillez. Sí, porque es en la sencillez donde se puede conocer el verdadero rostro de Dios. No es el intelecto que bien ayuda y nos ayuda a todos en la iglesia, la teología, la reflexión bíblica y teológica. Creo que ese corazón sencillo, ella quiso ser como los niños, ella escogió no tener un corazón ambicioso como dice el Salmo, y escogió el camino de la sencillez que Jesús también había escogido cuando se encarnó entre nosotros como hombre, como niño pequeño. Y como el mismo Jesús dijo, gracias Padre, porque esto no lo haces que lo comprendan los sabios, sino los pobres y sencillos, los pequeños. Y ella entendió muy bien esas palabras de Jesús. Y esa es la pequeñez que ella vive, la humildad, la sencillez. Y cuando uno, yo creo que cuando uno no confía en la elaboración intelectual, sino abre el corazón y abre la mente para que Dios sea Dios, simple y sencillamente sin ninguna categoría intelectual, teológica, filosófica, sino dejar que Dios se le revele, ¿cómo no va a poder conocer quién es Dios y darnos a conocer quién es Dios? Los santos como Teresita, como Juan, como Teresa de Jesús. Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, por supuesto. Tienen una comprensión de la Sagrada Escritura profundísima. Claro que San Juan de la Cruz fue un gran teólogo, un retórico, un literato, ¿verdad? Pero Teresa de Jesús, no, poeta, el gran poeta. Teresa de Jesús, tampoco siendo mujer en el siglo XV, pudo estudiar teología. Pero tuvo una relación tan íntima, tuvo una experiencia de oración, donde también Jesús se le reveló tan profundamente, que es otra gran teóloga, sin haber estudiado, ¿no? Entonces, creo que cuando una persona mantiene el corazón sencillo, Dios se le revela. Yo también he encontrado personas muy sencillas que a veces no han estudiado ni la primaria o la secundaria, pero pueden abrir su corazón y su mente para descubrir a Dios presente en su vida, presente en su familia, presente en la realidad. Tienen una relación tan cotidiana de amistad con el Señor, que son grandes teólogos. Pero qué bonito lo dice, hermana Juan Ángeles, pero qué bonito se expresa usted. Esta es la sabiduría infusa. No la adquirí, no me pasé estudiando. Dios me la dio. Dios se nos regala. Y en un segundo me dio un baño de sabiduría y de conocimiento. Ahí está Teresa de Jesús, ahí está Teresa del niño Jesús. No fueron, pero ni a preparatoria, ¿no? Ahí está toda esa sabiduría. Y ambas doctoras de la iglesia, ¿eh? Y no me diga que Edith Stein no va que vuela. Teresa Benedicta de la Cruz, también hermana suya, hermana nuestra. Sí, ahí la diferencia es que Edith es una gran filósofa. Ella sí muy estudiada. Es muy estudiada, realmente una mente privilegiada, que también es un don de Dios. Pero creo que ahí el valor de Edith es que hace de la teología no una ciencia intelectual, sino también un modo de conocer a Dios. Y eso permite que una su inteligencia con la experiencia. Y creo que lo que más podemos gozar de Edith es transmitirnos la experiencia de Dios con categorías teológicas y filosóficas, antropológicas. Y nos ha regalado toda una doctrina que, pues, está iluminando quién soy yo, quién es Dios, cómo son los caminos de Dios. Y mire cómo Edith desarrolla con Husserl el fenómeno, bueno, la fenomenología y la empatía. Y habiendo desarrollado ella la empatía en la filosofía, queda atrapada en su propio conocimiento. Y entonces tiene que ser empática con Teresa y acaba siendo monja Carmelita. Bueno, pero este programa es de Teresa del Niño Jesús y ya nos vamos a hablar de otra santa Carmelita que es Edith Stein. Una pausa, queridos amigos. Volvemos con Santa Teresa del Niño Jesús. ¿Qué nos deja acercarnos a esta santa? ¿Qué nos deja conocerla? ¿Qué nos deja en este siglo XXI, en este momento? ¿Qué nos deja tenerla como amiga? Una pausa y volvemos con más de ella. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con la moderna. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. En Pasaje Catedral, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 5555-10-1438 Facebook Casa El Ángel www.casaelangel.com Ya está disponible en Fanflix el curso del Evangelio de San Marcos que imparte un servidor. Si usted ya se ha suscrito a Fanflix, búsquelo. Y si no lo ha hecho, suscríbase cuanto antes. Son 16 capítulos con más de 40 episodios, más de 40 horas de duración en este curso del Evangelio de San Marcos. Ya están disponibles los primeros capítulos. Son 16 capítulos con más de 40 minutos.